... Todos nos hemos criado bebiendo leche. A la mayoría nos animaban a tomarla para crecer sanos y fuertes. Durante décadas, la imagen que se ha cultivado de la leche ha sido la de un producto sano. Tanto desde la industria lechera como desde los institutos de investigación en nutrición del mundo entero, se ha fomentado el consumo diario de leche y productos lácteos. Para los científicos, la leche contiene una diversidad de sustancias prodigiosas. Pero, ¿es de verdad tan saludable la leche? Su imagen positiva se tambalea. Durante años ha habido un encendido debate entre sus defensores y sus detractores. Yo creo que la leche que conocemos hoy, en realidad tiene muy poco que ver con el alimento original. Sus detractores aseguran que puede provocar enfermedades de la civilización, como alergias, diabetes, migrañas o incluso cáncer. La leche es un sistema de dopaje biológico. Se trata de un producto que nos somete a un proceso de crecimiento permanente. En mi opinión, las enfermedades de la civilización las provoca el exceso de crecimientos. Defensores y detractores de la leche se acusan unos a otros de adoptar un tono agresivo. A consecuencia de ello, la leche es uno de los productos de la industria alimentaria que más polémica provoca. Bueno, no se trata de librar ningún combate. Son los que están en contra de la leche quienes están librando un combate. Los consumidores, cada vez menos seguros, ya no saben a quién creer. Hemos buscado respuestas. ¿Es buena la leche para la salud o es perjudicial? Nos hemos propuesto desentrañar la verdad. Y para ello, hemos entrevistado a científicos, médicos y productores de leche de toda Europa. Nuestro viaje empieza en el noroeste de Francia. Hemos querido saber cómo se procesa la leche hoy en día y las consecuencias que eso entraña para nosotros, los consumidores. Visitamos una planta de lácteos que pertenece a una cooperativa láctea francesa, la ITA. Los ganaderos entregan al día 40 camiones cisterna de leche a la planta, es decir, un millón de litros, que allí utilizan para hacer queso, mantequilla y leche en polvo. El presidente de la cooperativa es Dominique Charguet. Como representante de la industria lechera, considera que se ha exagerado el debate en torno a la leche. Los nutricionistas recomiendan el consumo de leche. Es un alimento básico. Es lo primero que tomamos al nacer y lo recomienda el programa francés de nutrición y salud. Pero al igual que todos los alimentos, siempre está sometido a cierta polémica. Sin embargo, gracias al nivel de seguridad sanitaria y al nivel de seguridad alimentaria que tenemos hoy en el sector lácteo, hay menos riesgos que nunca. Eso no quita que haya gente que diga que la leche no es buena. Por ejemplo, hace 10 años se criticaba la mantequilla porque decían que aumentaba el colesterol, mientras que hoy todos admiten que es un buen alimento. En una planta lechera moderna, la leche pasa por toda una serie de procesos, los más importantes de los cuales son la homogeneización y la pasteurización. La homogeneización es cuando las partículas de grasa de la leche se pulverizan para evitar la formación de crema. Durante la pasteurización, la leche se calienta 30 segundos a una temperatura de entre 72 y 75 grados, para matar a las bacterias y aumentar así la vida útil del producto. En la Ita, la leche pasteurizada se usa, entre otras cosas, para elaborar queso. A pesar de que lo fabrican a escala industrial, insisten en que su leche sigue siendo natural, que se produce de manera tradicional, sana y segura. Fabricamos productos derivados de la leche, como la mantequilla, el queso o el yogur, de la misma forma que hace 40 o 50 años, con técnicas y procesos que sin duda son novedosos, pero que hoy en día están controlados. Están reconocidos y además están sometidos a una regulación de lo más estricta. Yo creo que con el nivel de seguridad alimentaria y de seguridad sanitaria que tenemos hoy en el sector lechero, la leche es un gran producto que se puede consumir sin ningún problema. ¿Entonces la leche no tiene nada de malo? Algunos expertos discrepan por completo. Acudimos a los Alpes, a Innsbruck, en Austria. Queremos averiguar si el procesamiento al que someten a la leche tiene algún efecto sobre nuestra salud. Nos reunimos con un especialista en intolerancias alimentarias, el doctor Massimilian Ledohovski. La leche que conocemos hoy tiene bastante poco que ver con el alimento original. Es un producto que se somete a un procesamiento de entre 20 y 30 fases, desde el momento en que se calienta hasta que se almacena, se enfría, se homogeneiza, se pasteuriza, se separan las burbujas, la grasa y todo lo demás. Al final, lo único que tiene en común con el producto original es el nombre. Entre los historiales de los pacientes del doctor Ledohovski, hay algunos casos de intolerancia alimentaria que se deben a los métodos de procesamiento empleados por la industria alimentaria moderna. Siempre digo, con un poco de mala uva, que las enfermedades que yo trato las han causado los expertos en nutrición y los investigadores en teoría de la nutrición. Esto es especialmente cierto en los productos lácteos modernos. Según el doctor Ledohovski, la causa de los síntomas que presentan muchos de sus pacientes se debe al procesamiento de la leche. Nuestro estómago está acostumbrado a digerir la leche y los productos lácteos en su forma original. Todavía no hemos tenido tiempo de adaptarnos a los nuevos desarrollos de la industria alimentaria. Esto puede requerir muchas generaciones. ¿Se ha vuelto problemática la leche para nuestro sistema digestivo debido a su procesamiento como producto industrial moderno? ¿Qué dicen de esto los institutos oficiales de nutrición? Vamos al norte de Francia, al Instituto Pasteur de Lille, el centro de investigación más importante del mundo. El instituto asesora al gobierno francés y a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Al profesor Jean-Michel Lesser, jefe del departamento de nutrición, le divierte la idea de que el procesamiento moderno de la leche pueda tener un efecto negativo en el producto. Es una idea curiosa. Todos los alimentos se transforman y dicha transformación puede entrañar modificaciones positivas o negativas. Todos los estudios que se han llevado a cabo sobre los efectos de la leche en la salud de los consumidores se han realizado con leches transformadas, es decir, UHT, homogeneizadas o pasteurizadas, y no arrojaron resultados negativos, sino positivos. Así que no entiendo esa tesis. A lo mejor se dan transformaciones que hemos de estudiar, analizar y quizá rectificar, pero en cualquier caso no tienen un efecto negativo o significativo. El profesor Jean-Michel Lesser considera que la leche es básicamente sana y por esa razón apoya la recomendación del gobierno francés de consumir tres productos lácteos al día. La leche es un alimento singular por dos razones por lo menos. La primera es que tiene una composición bastante excepcional. Se trata de uno de los alimentos con mayor diversidad de nutrientes. Pero la otra razón me parece más importante todavía. Y es que la leche es el alimento de los más pequeños y todo ese simbolismo le da una fuerza extraordinaria. ¡Stop! ¡Eh, Lelou! ¿Tú conoces la historia de Paf, 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 Lelou? ¡Alors! La historia de tres pequeños chocos que comían tres productos de té por día. ¡Con todo un cú! ¡Paf, paf, paf! ¡Lelou! En Alemania, la Asociación Nacional de Nutrición también recomienda el consumo diario de productos lácteos. Lo ideal, 250 mililitros de leche desnatada y dos lonchas de queso bajo en grasa. Alemania y Francia son los dos mayores productores de lácteos de Europa. La industria lechera es un factor económico importante en ambos países. Francia produce 25 millones de toneladas de leche de vaca al año y Alemania casi 32 millones de toneladas. Producir semejante volumen solamente es posible gracias a un sistema eficiente y al uso de un ganado de alto rendimiento y piensos concentrados. Para saber cómo es hoy la producción de leche convencional, vamos a visitar una explotación lechera en el nordeste de Alemania que dirige el ganadero Filip Kovolik. En nuestra granja hay unas mil vacas lecheras que producen leche a diario. Las ordeñamos tres veces al día. Están repartidas en cuatro establos y hay seis grupos diferentes. Cada vaca lechera produce, de media, en torno a 28.000 litros de leche a lo largo de su vida, o sea, unos 9.500 litros al año. Estamos un poco por encima de la media. Es evidente que al maximizar el bienestar de nuestras vacas estamos aumentando su productividad. Para que una vaca produzca mucha leche tiene que estar sana y ser razonablemente feliz. De lo contrario, no dará mucha leche. ¿Cómo están? ¿Bien? No están agitadas. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. No están nerviosas ni dan coces. Están tranquilas. La calidad de la leche y su contenido en nutrientes depende de cómo se cría a las vacas, de su salud y su alimentación. En esta explotación ganadera, las vacas se alimentan de heno y de un pienso concentrado a base de maíz, colza y otros cereales. De no ser por él, no podrían producir tanta leche. Pero, ¿lo natural no sería que comieran hierba? Yo creo que las vacas de hoy en día tienen que alimentarse de un pienso rico en nutrientes. Si les ponemos el heno al lado del pienso, las vacas se comerán primero el heno, ya que tienen cierto apetito de energía y eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos comparar las vacas lecheras de hoy con el ganado de hace 2000 años. En mi opinión, las vacas de alto rendimiento que producen mucha leche están bastante más sanas porque tienen que estar bien criadas para producir tanta leche. Las vacas no dan leche así como así. La leche no aparece sin más en la botella o en el camión cisterna. Tener una vaca de alto rendimiento es todo un arte. Filip Kovolik no cree que esta manera, altamente eficiente de criar a las vacas, pueda tener efectos negativos sobre la leche. Todo lo contrario. Según él, la calidad global de la leche ha mejorado. Las sustancias presentes en la leche se han mantenido inmutables. No ha habido cambios en los últimos 20 o 30 años. La calidad ha mejorado. Si nos fijamos en la cadena del frío, ahora la leche se enfría rápidamente y se mantiene a una temperatura estable de 4 grados. Luego se envasa y se traslada a la planta lechera. La cadena de suministro es muy eficiente y el control es constante. Una vez al mes, se examina la calidad de la leche de cada vaca. A día de hoy, la calidad de la leche es rotundamente mejor. ¿Será cierto? ¿Ha mejorado la calidad de la leche? Vamos a Luzmula, en Suiza, a la clínica Paracelso, un centro de medicina holística y tratamientos complementarios como la homeopatía. Funciona como clínica de medicina académica. El doctor Thomas Rau es el médico jefe. Desde hace años es muy crítico con los productos lácteos, sobre todo por la beta-lactoglobulina que contiene la leche y que puede provocar alergias. Las vacas han cambiado. ¿Su alimentación es diferente? Lo que come una vaca es importante, ya que el pienso determina la producción de la leche. La leche ha conocido un cambio fundamental. Según los estudios que se han realizado, ese cambio se produjo como muy tarde, en 1983. Pero puede que cambiase incluso antes. Tiene concentraciones mucho mayores de beta-lactoglobulina. Es decir, que ahora es más rica en proteínas. También ha perdido sus ácidos grasos, omega-3, y tiene menos elementos traza. Así que la leche nutritiva de antes se ha convertido en un alimento industrial. Ya no es lo mismo. Si vamos a beber leche, que sea ecológica. Eso es lo que recomienda el doctor Rao. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la leche ecológica y la leche convencional? Visitamos la explotación suiza Gutreina, a orillas del Rhin. Es una granja que respeta estrictamente los requisitos de la ganadería ecológica. Aquí tan solo hay 70 vacas. Eso sí, siguen teniendo cuernos y nombre propio. Nos encontramos con el ganadero ecológico y antiguo administrador de la granja, Martin Ott. Ott se ha propuesto pisar el freno en la producción lechera. Hace 200 años, la vaca campeona del mundo, la que más leche daba, debía de producir unos 2.000 litros de leche al año. Hoy son 27.000 litros. Ese tipo de ganadería no puede no tener ningún efecto sobre nuestra salud. Por otro lado, hay un superávit de leche. Ese excedente de leche hace que los precios bajen y eso aumenta la presión. Al final, acabamos metidos en una espiral. Yo he hecho un descubrimiento maravilloso. Hay que entender a la vaca, entender a la vaca y darle las instrucciones que necesita. El papel que quiere representar, el que siempre ha interpretado, el que quiere comer hierba. Es gran fresa. La granja Gutreina solo tiene el número de vacas que pueden alimentarse en sus tierras. Es un ciclo sostenible que incluye la agricultura y no hay aportes externos, lo cual encarece su producto con respecto a la leche convencional. Es un modelo opuesto al de la ganadería estándar, que compra pienso a base de maíz y aceite de palma en el mercado global. Como no cambiemos el sistema y sigamos obteniendo la misma cantidad de leche que producimos a día de hoy, no habrá esperanza para la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es un sistema y la cantidad de leche que se produce de vacas que se alimentan de hierba siempre va a estar limitada. Si volvemos a instaurar ese ciclo, obtendremos menos leche y entonces la leche tendrá mejor precio. Será más cara que la Coca-Cola, de modo que todo volverá a estar en orden. La leche volverá a tener el papel que le corresponde en nuestra nutrición, en vez de ser un producto industrial que se consume de cualquier forma y que procede de cualquier parte. esa es mi forma de verlo. La leche ecológica es una alternativa sostenible a la leche que se produce en masa. Pero, ¿es de verdad más sana? Acudimos al Instituto Masrubner en Karlsruhe. Es el Instituto Nacional Alemán de Alimentación y Nutrición. Vamos a ver al profesor Bernard Valls, el jefe del Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Nutrición. La alimentación de las vacas influye en la composición de su leche. Eso quiere decir que, gracias a las normas de producción ecológica, podemos influir en su contenido en ácidos grasos y obtener una composición superior con niveles más altos de sustancias ricas en nutrientes. Por ejemplo, en ácidos grasos omega-3, que en realidad son un 50% más altos en la leche ecológica. A largo plazo, no cabe duda de que es una ventaja, aunque una ventaja moderada. Según el Instituto Maxrubner, la leche es sana y la leche ecológica un poco más sana. Sin embargo, hay mucha gente que no tolera la leche. La causa más común es la intolerancia a la lactosa, que en Centroeuropa afecta a una de cada siete personas. La intolerancia a la lactosa se ha agudizado de unos años a esta parte. Cada vez son más las personas que creen tenerla. Pero, ¿en qué consiste? Se lo preguntamos al experto en intolerancias alimentarias de Innsbruck, el doctor Maximilian Ledojoski. En realidad, la intolerancia a la lactosa es normal en términos demográficos. El 75% de la población pierde la capacidad de asimilar el azúcar de la leche o lactosa una vez que son destetados de niños. Si el azúcar de la leche no se asimila, acaba fermentando por las bacterias intestinales. Y estos productos fermentados crean problemas, como por ejemplo molestias estomacales, diarreas, hinchazón y demás. Según el doctor Ledojoski, la intolerancia a la lactosa va en aumento. Pero él cree que hay otro problema. Uno de los factores que contribuyen a ese auge de la intolerancia a la lactosa es el incremento del consumo de leche. Pero también es la cantidad y la forma en que ésta se produce. Hay muchas fases en el sistema de procesamiento y cada una de ellas puede generar una intolerancia, lo cual contribuye al aumento de las reacciones de intolerancia. Estas se suelen atribuir a la lactosa, pero a menudo es una combinación de diversas intolerancias, no solo al propio azúcar de la leche. Por ejemplo, antes no añadíamos espesantes a los productos lácteos, pero hoy en día es difícil encontrar un yogur que no contenga alginato, goma garrofín o algo parecido para que el producto sea más cremoso y tenga más sabor. Así que los pacientes con problemas relacionados con los productos lácteos no siempre tienen intolerancia a la lactosa. Hay otra explicación posible, que se trate de una reacción alérgica. En la clínica Paracelso de Medicina Holística, el doctor Rau recomienda a sus pacientes que dejen de tomar lácteos. ¿Qué tal las infecciones? Tuve una hace poco, pero se curó mucho más rápido. El dolor de garganta desapareció a los dos días. ¿Qué has cambiado en tu dieta? He dejado el gluten y la leche. Bien. ¿Y qué tal te está funcionando? Los sucedáneos saben mejor. Te acabas acostumbrando. Todos los productos que llevan proteína de la leche de vaca, como por ejemplo el yogur, el queso, todas las natas y demás, contienen leche y los consideramos productos muy problemáticos y muy alérgicos. porque la proteína de la leche, la beta-lactoglobulina, es lo que más reacciones alérgicas provoca. De hecho, bastantes más que la lactosa, el gluten, los frutos secos, etc. Bueno, parece que los productos a los que eres alérgica son la leche y el gluten. así que es doblemente molesto. Te han destruido la flora intestinal y la mucosa intestinal. Y esto afecta a todo tu sistema inmune. Hablamos de pacientes que presentan unos niveles de histamina ligeramente superiores en su organismo y que tienen reacciones más fuertes a las alergias secundarias. Así que, por un lado, tenemos los síntomas de la alergia a la leche de vaca o de la alergia al gluten, que es mucho más rara. Pero, por otro lado, el celíaco también tiene alergias secundarias. Puede ser alérgico al polen o a las fresas o al pelo de gato. Esos son las alergias secundarias. Se estima que el 1% de las personas adultas es alérgica a la leche de vaca en Centro Europa. En la clínica Paracelso, este porcentaje es mucho mayor. Entre los pacientes normales que acuden a mi consulta para hacerse revisiones, vamos, los que se cuidan, vemos que cerca de un 60% tienen alergia a la lactoproteína IgG4. Entre mis pacientes autoinmunes, el porcentaje se eleva al 80% y entre los pacientes con cáncer es de casi del 95%. En la actualidad estamos observando un aumento de estas enfermedades y cuando las veo en cientos de pacientes, para mí esto tiene la misma autoridad que un estudio, porque lo cierto es que las veo muy a menudo. Según los hallazgos del doctor Rao, los productos lácteos pueden provocar un debilitamiento crónico del sistema inmune. La consecuencia, más infecciones como la angina crónica o la sinusitis crónica. Cada litro de leche que compramos es una mezcla de la leche de miles de vacas diferentes y a esas miles de vacas las tratan con antibióticos. Además, sus proteínas vienen ya alteradas por la pasteurización, así que es un cóctel inmunológico. Por ejemplo, en nuestra región hay unas 30.000 vacas cuya leche se mezcla. Así que eso quiere decir que se están combinando 30.000 perfiles inmunológicos diferentes. Y eso es una luz de información inmunológica que acaba sepultando a nuestros hijos. El lait, una fuerza de la naturaleza. Durante décadas se ha dicho que sobre todo los niños tienen que beber mucha leche. Todos nos hemos criado creyendo que la leche sana. La leche nos hace crecer sanos y fuertes porque fortalece los huesos. En mi infancia la leche era un elemento crucial en nuestra alimentación. No hacía falta dar explicaciones, se daba por hecho. Así lo confirman los institutos de investigación en nutrición como el Instituto Pasteur de Lille que recomienda tomar leche sobre todo a los niños. La leche contiene un gran número de nutrientes y proteínas de gran calidad. Es decir, una gran variedad de sustancias que son ideales para hacernos crecer. Los detractores de la leche como el experto en nutrición Maximilian Ledohovski creen que no es buena para los niños y los adolescentes y recomiendan que no la tomen. Hace unos cuantos años asistí a un congreso sobre diabetes en Leipzig donde presentaron un estudio sobre la alimentación en Alemania. Dicho estudio concluía que las proteínas animales que se recomiendan para los niños en edad preescolar tenían una correlación con la obesidad en los adolescentes. Yo pregunté a qué proteínas animales se refería. Entonces se produjo una larga pausa hasta que por fin me contestaron que se trataba de la proteína de la leche. Así que yo diría que a día de hoy no tiene sentido que la leche sea una parte fundamental en la dieta de nadie que tenga más de cinco años. ¿Qué efectos podría tener el consumo de leche en los niños? Pues los efectos son múltiples y diversos. Los niños pueden sufrir alergia, asma y hasta enfermedades autoinmunes a largo plazo a causa de la irritación permanente de su sistema inmune. En general las enfermedades autoinmunes están aumentando pero sobre todo en los niños enfermedades como por ejemplo la artritis juvenil la diabetes y otras dolencias de tipo autoinmune. ¿Será la leche en parte responsable de eso? En el Instituto Max Rufner no ven la conexión sino todo lo contrario. Hay datos científicos que demuestran que el consumo de leche no tiene consecuencias negativas para los niños en lo que se refiere al sobrepeso o a la diabetes. Es más, resulta que el consumo moderado de leche desempeña un papel protector. La leche como producto natural y con un montón de propiedades es buena para la salud y nos hace más guapos o al menos eso prometen los anuncios. Algo parecido se dice a nivel oficial debido a su elevado contenido en calcio la leche es buena para el desarrollo de los huesos en los niños y protege de la osteoporosis a los adultos. Todos los estudios clínicos que hemos realizado en los cuales hemos dado productos lácteos o calcio a un grupo de personas durante un periodo lo bastante largo muestran un aumento de la densidad ósea. La solidez de los huesos aumenta así como la concentración de calcio en los huesos. Por tanto, todos nuestros estudios demuestran que los productos lácteos contribuyen a la lucha contra la osteoporosis aunque no son suficientes ya que es una enfermedad compleja con múltiples factores. Desde luego nadie duda de que la leche y los productos lácteos son ricos en calcio. Si admitimos que todos necesitamos 1200 miligramos de calcio al día para tener unos huesos sanos entonces deberíamos consumir un litro de leche al día. Es decir, que todo mamífero que deja de tomar leche después de ser destetado debería padecer osteoporosis. Por tanto, todas esas personas que tienen intolerancia a la lactosa deberían tener osteoporosis. Sin embargo, ocurre lo contrario. En los países donde la intolerancia a la lactosa es endémica, la osteoporosis es mucho más rara que en los países donde la población tolera la lactosa como Alemania o los países escandinavos en los cuales el consumo de leche es más alto. El consumo de leche es especialmente alto en Suecia donde se publicó hace dos años un estudio que causó sensación a nivel internacional. Aseguraba que los que consumen mayor cantidad de leche tienen más probabilidades de romperse los huesos e incluso de morir antes. Viajamos a Suecia, a la Universidad de Uppsala, donde nos entrevistamos con la persona que ha dirigido ese estudio, el experto en nutrición Carl Mijelson, que evaluó los datos de 100.000 hombres y mujeres suecos de más de 40 años. Entre las mujeres hemos observado un riesgo más alto de sufrir fracturas, sobre todo de cadera, que es el tipo de fractura por fragilidad más devastador entre las personas mayores. Además, vimos una tasa más elevada de mortalidad entre los mayores consumidores de leche. Esa misma tendencia también se da entre los hombres, aunque menos pronunciada. El profesor Mijelson atribuye estos resultados a los efectos perniciosos de un componente del azúcar de la leche, la galactosa. Los animales a los que se administró galactosa mostraron un proceso de envejecimiento acelerado. La cantidad de galactosa que se da a estos animales se corresponde con el contenido de entre uno y dos vasos de leche. Así que concuerda con los resultados de nuestro estudio. ¿Entonces son peligrosos los lácteos en general? Para el profesor Mijelson no es tan sencillo. En su estudio hace una distinción entre los productos de la leche y los productos de la leche fermentada, como el yogur y el queso. Estos contienen menos galactosa y en ese caso su estudio arroja unos resultados diferentes. En ese estudio también se descubrió que un consumo elevado de queso, leche agria y yogur conlleva un menor riesgo de sufrir fracturas o de muerte en contraste con los resultados arrojados por la leche. El profesor Mijelson prefiere no dictar pautas nutricionales para la población en general. Antes hay que realizar más estudios, pero por el momento la teoría según la cual tomar mucha leche fortalece los huesos para él está en entredicho. Nuestro estudio muestra que aumenta el riesgo de fracturas por fragilidad entre las personas mayores. Además hay muchos otros estudios que demuestran que no disminuye el riesgo de fracturas y precisamente ese ha sido siempre uno de los argumentos de la industria lechera durante décadas. Ya sabes, si bebes mucha leche tendrás huesos más fuertes pero es un argumento que no se sostiene. ¿Sería mejor que en los países donde se consume mucha leche se tomara menos para así tener huesos más sanos? Según los institutos de nutrición no. Se atienen a su veredicto positivo sobre la leche. El consumo elevado de leche en Suecia no se puede extrapolar a las condiciones de otros países y el estudio también demuestra que no beber suficiente leche tampoco es bueno. Si nos fijamos en ese estudio las mujeres consumían aproximadamente 600 mililitros de leche al día. Hoy en Francia hablamos de 100 mililitros así que son dos situaciones muy diferentes. Por tanto lo que debemos cuestionar es el consumo excesivo de productos lácteos. Creo que los excesos nunca son beneficiosos. En ese sentido yo no recomiendo el exceso. En el otro extremo y eso sí está acreditado están las personas que no consumen ningún producto lácteo por la razón que sea. Pueden ser niños que no los toman por algún tipo de intolerancia. Pues bien esas personas sufren muchas más fracturas entre dos y tres veces más fracturas y eso está demostrado. El estudio sueco ha demostrado que con alimentos complejos como la leche no siempre es fácil sacar conclusiones tajantes. Además plantea la siguiente cuestión ¿hasta qué punto se pueden generalizar los estudios individuales? Esta es la pregunta clave siempre que abordamos el tema de los beneficios de los distintos alimentos. ¿De qué datos disponemos? Porque no todos los estudios son de la misma calidad. Hoy tenemos criterios claros que nos ha aportado la comunidad científica y que se pueden utilizar para evaluar los estudios. ¿Hasta qué punto es relevante un determinado estudio? ¿Es puramente observacional o tiene un enfoque interventivo? Hay diferentes tipos de estudios que tomados en conjunto pueden considerarse como pruebas y que a los científicos nos permiten decir que disponemos de datos convincentes, de datos probables o de datos que solo son posibles? En el campo profesional solo tienen una relevancia real los llamados metaestudios, que suman los resultados de un conjunto de estudios. Por eso siempre digo a los periodistas que no se fíen de ningún estudio individual. Siempre es posible encontrar un estudio para apuntalar un argumento o cierta interpretación. Pero científicamente el enfoque es incorrecto. Hay que tener en cuenta una diversidad de estudios. Esa es la única forma de evaluar la calidad de los datos de una manera objetiva. Los médicos que se oponen a la corriente de pensamiento que anima a consumir leche generalmente no se basan en estudios nutricionales, sino en su experiencia terapéutica con sus pacientes, aunque ésta no goce del mismo reconocimiento científico que los estudios. Siempre que me preguntan por la necesidad de hacer estudios científicos, pongo el ejemplo de la migraña. No hay ningún estudio que muestre, científica o estadísticamente, que algún alimento tenga que ver con las migrañas. Pese a ello, mi propia experiencia y la experiencia de otros individuos me muestra que cada vez que como chocolate tengo migrañas, pero si luego como esto o lo otro, la migraña desaparece. Pero no soy capaz de demostrarlo estadísticamente. Quiere decir que mi conocimiento es menos correcto que otros aunque yo tenga la certeza y, de hecho, pueda reproducir esos resultados. Los críticos de la leche ven otro problema en los estudios y es que, a veces, la investigación no se ha llevado a cabo de manera independiente porque hay un vínculo entre el científico y la industria. Nos dirigimos al sur de Francia, cerca de Nimes. Aquí es donde trabaja Thierry Issouka, un periodista y divulgador científico, crítico con el consumo de leche. Su objetivo es desvelar los vínculos entre la ciencia de la alimentación y la industria alimentaria francesa. La recomendación por parte de las autoridades francesas de consumir tres o cuatro productos lácteos al día no tiene ningún fundamento. Carece de todo fundamento científico serio. En Francia se basa exclusivamente en la connivencia entre los poderes públicos, las personas que deciden sobre la nutrición y la industria láctea y eso es algo que he denunciado con nombres y apellidos en mis libros y nunca me han llevado a juicio ni he tenido que retractarme. su cae es crítico con el Instituto Pasteur de Lille. En su opinión no es independiente financieramente. El Instituto Pasteur de Lille es un instituto que está viviendo una situación financiera delicada y por tanto depende en gran medida del dinero de la industria y en particular del de la industria lechera. Es cierto que el Instituto Pasteur es una fundación sin ánimo de lucro que se financia a través de la investigación privada y de las comisiones consultivas. Entre sus clientes hay corporaciones francesas del sector lácteo como Danone y Lactalis. Recibimos algún fondo del Estado pero muy poco ya que como dije antes nos autofinanciamos en un 80% así que somos como cualquier otro. En Francia todos los servicios de investigación todos tienen una doble financiación es decir por un lado la financiación propia o la financiación del Estado y por otro lado la privada. Todos los servicios de investigación en Francia funcionan así. Thierry Succa también es crítico con el profesor Lesser debido a sus conexiones con la industria láctea ya que es miembro de una entidad académica dentro de una organización que investiga el comportamiento y el consumo alimentario. Ahora bien esta organización forma parte del cuerpo de gobierno de la industria lechera francesa y para él se trata de un conflicto de intereses. ¿Qué conflicto de intereses? Somos un grupo de investigadores de sociólogos de psicólogos y de nutricionistas que nos reunimos que investigamos que dirigimos tesis y que organizamos coloquios y lo hacemos porque nos apasiona nuestro oficio. No veo dónde está el conflicto de intereses. El único que no ve ningún problema es él. Toda la prensa en general lo ve. Todos aquellos que se interesan por las cuestiones éticas se dan cuenta de que hay un conflicto de intereses entre los investigadores y los empresarios. Pero si preguntas a un médico o a un investigador ligado a la industria farmacéutica o a la industria agroalimentaria él no ve el problema. De nuevo en Alemania seguimos dando vueltas a la cuestión de si la leche es sana o no. Vamos a nuestro último destino a la Universidad de Osnabrück en Renania donde da clase un dermatólogo el profesor Bodo Melnick quien ha desarrollado una teoría cerca de la leche que ha armado un gran revuelo. El profesor Melnick reconoce en la leche un sistema de señalamiento bioquímico que estimula el crecimiento en el cuerpo y que tiene graves consecuencias para la salud. Sabemos que el acné aparece cada vez más temprano. Hoy en día hay niños de 8 y 9 años que lo tienen. Además ahora dura más tiempo. Sabemos que el 50% de las mujeres americanas siguen teniendo acné a los 20 y tantos años e incluso en algunos casos hasta los 30. La mitad. El tema de la leche es fascinante. En el año 2008 los dermatólogos recibieron un mensaje de un grupo de epidemiología de Harvard que decía que el consumo de leche causaba acné. así que me pregunté pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede tener la leche un efecto en las glándulas sebáceas? Tiene que venir de dentro es decir que la leche tiene que tener algún tipo de efecto de señalamiento. Así pues a día de hoy la leche tiene unos atributos diferentes. No se trata de un alimento normal. debemos entender que el objetivo de la leche es estimular el crecimiento. Hemos de entender que la leche tiene una importancia primordial. Es un sistema de dopaje biológico. Según Melnick la leche activa en el cuerpo dos señales de crecimiento. Los aminoácidos de la leche estimulan la producción de la hormona de crecimiento IGF1 por parte del hígado y su micro ARN que son pequeños ladrillos genéticos regula los genes que estimulan en el crecimiento. En la pubertad el consumo de leche puede fomentar la aparición del acné y probablemente el desarrollo indeseado de otras glándulas. En última instancia puede terminar causando diabetes. Si seguimos sobreestimulando las glándulas podemos padecer diabetes u obesidad. La insulina hace crecer las células de grasa y por último se puede padecer demencia. Y existe una relación entre el consumo de leche y el Parkinson otra enfermedad que está en ascenso. Naturalmente es un sistema que nos somete a un proceso de crecimiento. Tal y como yo lo veo estas enfermedades de la civilización están provocadas por un exceso de crecimiento. Según el profesor Melnick este crecimiento puede aumentar incluso el riesgo de cáncer. Hay un micro ARN especial presente en la leche que también crean las células cancerosas para acelerar su crecimiento. Se conoce como micro ARN 21 u oncomir 21. La leche pasteurizada es una fuente de oncomir 21 y el oncomir 21 de la vaca el micro ARN 21 de la vaca es exactamente idéntico genéticamente al micro ARN humano. En mi opinión esto es sumamente peligroso. Creo que la leche pasteurizada debería desaparecer de nuestra cadena alimentaria. Yo recomiendo a todos mis pacientes que si tienen que beber leche que tomen leche UHT. Por fortuna las altas temperaturas desactivan el proceso. Melnick es el único defensor de esta teoría. La mayor parte de los nutricionistas la rechaza. Uno de ellos es el profesor Walsh del Instituto Masrubner. He hablado en varias ocasiones con Melnick. De hecho hemos mantenido conversaciones muy intensas y también hemos debatido en círculos profesionales más amplios. Él tiene una hipótesis interesante pero no ha podido aportar ninguna prueba concreta. Los datos de los estudios de intervención y de los estudios de investigación refutan su tesis. Esto quiere decir que la mayoría de los estudios no haya ninguna correlación entre las enfermedades de la civilización moderna y el consumo de leche. Solo en el caso del cáncer no está tan claro. El riesgo de padecer cáncer de próstata puede aumentar levemente con el consumo de leche pero el consumo de leche reduce el riesgo de padecer cáncer de colon. Los investigadores no han hallado una conexión con ningún otro tipo de cáncer. De momento no hay ningún veredicto en torno al cáncer. Hay que hacer distinciones precisas. Solo en el cáncer de próstata se ha demostrado clínicamente que un consumo elevado de leche puede tener un efecto negativo. Hemos llegado al final de nuestro viaje. ¿Es sana la leche o no lo es? Los veredictos se contradicen y los estudios no son concluyentes. ¿A quién debe creer el consumidor? ¿A los científicos que se basan en sus estudios o a los médicos que se basan en su experiencia clínica? Si me preguntan a quién hay que creer les diré que me crean a mí sencillamente porque creo que tengo razón y porque de hecho mi experiencia personal me ha demostrado que tengo razón. Puede que esté nadando a contracorriente pero yo soy un médico homologado no de medicina alternativa. No tengo una agenda esotérica ni nada parecido. Tan solo me atengo a los estudios que he realizado y por supuesto también a mi experiencia personal. Experiencia personal frente a estudios científicos. La mayoría de los expertos en nutrición pinta a los críticos de la leche como propagandistas con un sesgo ideológico. Tenemos que separar la ideología de la nutrición. Es lo más normal del mundo que la leche no le siente bien a todo el mundo. Es normal que no sea un alimento perfecto y es normal que los estudios sean complejos y contradictorios. Nuestro papel es estudiar y observar. No se trata de librar ningún combate. Son los que están en contra de la leche quienes están librando un combate. La industria láctea y sus publicistas han tratado de mantener impoluta la imagen de la leche con éxito. A pesar de sus críticos la leche tiene una imagen positiva entre los consumidores. Siento un gran respeto por los logros publicitarios de la industria láctea. Son expertos que han logrado influir en la opinión de la gente. De hecho después de 30 años de lavado de cerebro hoy en día no hay nadie que no crea que la leche es saludable. El debate sigue abierto. Leche sí o leche no. Las opiniones siguen estando divididas. Técnicamente hablando la leche es rica en una serie de nutrientes muy importantes. Es una buena fuente de proteínas minerales y sobre todo de calcio. Así que científicamente hablando todo eso son argumentos a favor de un consumo de leche moderado pero regular. Ahora hay una cantidad ingente de productos en el mercado y creo que es un exceso. A lo largo de las últimas décadas se ha producido una sobreestimulación y su efecto no ha sido súbito sino encubierto. razón por la cual pasa desapercibido. Este viaje nos ha mostrado que la leche es capaz de provocar más problemas de los que nos imaginamos. Sin embargo en algunos casos su consumo puede ser beneficioso. La cuestión de si la leche puede causar enfermedades a gran escala todavía no está zanjada. Cada cual tendrá que decidir a qué experto creer. La leche es más de la leche Gracias por ver el video.